Hola, soy Hannah, Hannah Baker. No ajusten su, donde sea que estén escuchando esto, soy yo, en vivo y en estéreo, sin segundos conciertos, sin repeticiones y esta vez no acepto pedidos. Busquen un bocadillo, acomódense, porque voy a contarles la historia de mi vida, más específicamente porque terminó. Busquen un bocadillo Busquen un verbo y tratamiento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video